Elevaremos al cuadrado, significa que vamos a elevar al exponente 2, o sea, todo esto le vamos a colocar exponente 2 y para ello primero tenemos que colocarle su paréntesis, ¿de acuerdo? O sea, así. ¿A qué sería igual? Como tiene resta al medio, aplicamos esta fórmula. Ahora, a es como si fuera todo esto y el b lo que está por acá, así que primero a elevado a la 2, o sea, todo lo que está acá. A elevado a la 2, menos 2 y ahora viene a por b, esto por esto multiplicamos, ¿verdad? Entonces viene acá, primero los que están dentro de las raíces, x más 1 por x, x primero multiplica este x, x por x, x a la 2 más, y ahora x por 1 es x. Y también el 4 que está, ¿verdad? Ya está, ya multiplicamos esto por todo esto y ahí está su 2. Más b elevado a la 2, ¿verdad? O sea, esto. Primero 4 a la 2, 4 multiplicado por sí mismo dos veces, 4 por 4, 16. Y ahora esta raíz a la 2 también. Bien, siempre exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, por acá también, entonces, ¿qué quedaría? Acá queda solamente x más 1, ¿verdad? Así. Luego acá en el otro, 2 por 4, 8. Y acompaña toda esa raíz. Así. ¿Qué más? Más, acá solamente quedó 16x. Ahora los semejantes, acá hay alguien que tiene x, acá también, 16x más x sería 17x, ¿verdad? Más 1 y baja el menos 8 junto con todo su contenido acá y listo, ya está. Esta es la respuesta final. Gracias. 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 Gracias.